Vivo enamorada No hay nada mejor en el mundo que estar a tu lado Que bien ya me siento en la calle agarrando tu mano Y todo lo malo se quedó en el pasado Se quedó en el pasado Y sé que nada es perfecto, yo lo sé Que como tu bebé no hay nadie Que me sepa con placer, no hay nadie Y a veces me da miedo el pensamiento De perderte y no tenerte Contigo me siento bien Conmigo te sientes bien, lo sé, bebé Contigo me siento bien Contigo me siento bien, 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 bien Vivo enamorado Quiero tenerte conmigo, tenerte a mi lado Para toda la noche poder verte sudando Quiero hacerte el amor en un avión privado Vivo enamorado Contigo me siento bien, 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 bien Contigo me siento bien, 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 bien Amanece contigo en la Bahamas En la arena, bebé Besándome lentamente y el agua Cariciando mi piel Eso me encanta, me encanta, me encanta Porque yo soy Porque estoy para ti, yeah Contigo quiero perderme Contigo quiero amanecer Vamos a disfrutar de la vida Vámonos de rumba pa' invitar, bebé Todo lo que pidas, bebé Nos somos en el océano Bajo de la luna, bebé Contigo me siento bien Conmigo te sientes bien, lo sé, bebé Contigo me siento bien Contigo me siento bien, 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 bien Contigo me siento bien, 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 bien Contigo me siento bien, 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 bien Contigo me siento bien, 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 bien Gracias por ver el video.